Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. No hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mallamero! Este debate llega gracias a Producto Sosua. Sosua alimenta tu lado auténtico. ¡Wow! ¡Qué duro es cuando tienes que decidir entre tu dignidad de hombre y tu realidad económica. Es fuerte. Él tiene su pareja, su esposa, su mujer, por adversidad de la vida, está complicado económicamente. Entonces, ella está bien en un trabajo que gana muy bien y eso ayuda a solventar todo. Pero ¿qué sucede? Él siente que el jefe de ella como que medio está por ella. Entonces, él, ante eso, como hombre, como debe hacer todo un hombre, dice, tú vas a tener que dejar ese trabajo. Porque ese hombre está en ti. ¿Cuánto es que él está generando en la casa? Nada, nada. Nada, nada. Cero points. Problema está generando. Pero es su esposo. Bueno, sí. Entonces, ella dice, sí, pero que el problema es, tú estás consciente. Y dice, yo estoy consciente como que yo le agrado. Pero yo hago mi trabajo. Gano bien. Con eso resolvemos el modelo de la casa. Y dice, sí. Pero con estas zozobras, yo espantarme de madrugada. Y la inseguridad. Porque me arranca a soñarse. Yo no sé. Y la hora esta que le ponen a ella. Y unos cursos para puta cana. Y si ella se ríe sonado. Se te quita el hambre. Óyeme. Y se espanta. Si se ríe sonado, tú dices. Chivirica, chivirica. Y ella empieza a llegar con un poco de cena que quedó. Donde ella estaba. Y va al salón los domingos. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Dios mío. Ella dejar el trabajo. O sencillamente aguantar y soportar hasta que la situación mejore. Hasta que el cuerpo. Con los labios cenizos, pasando trabajo. Adelante. No, no, no. El amor está por encima de todo. Qué amor del diache. Con amor no se come, ni se paga nada. Wow. Ok, el amor. Pero el amor va acompañado de otras cosas. Porque no es por lo mercurial. Porque se supone que la idea es que los dos trabajen. Y que los dos aporten a la casa. No es que uno tenga que mantener al otro. Pasa a veces que uno de los dos se queda sin trabajo. Eso puede pasar. Y durante un tiempo, pues, le toca un solo mantener la casa. Ok. Pero no que entonces el que se quede te va zarando al que sale a buscar el dinero. ¿Ella le está haciendo caso al jefe? No. No importa que el jefe esté enamorado, que le mande flores, lo que él quiera. Siempre y cuando ella no le haga caso, no pasa nada. Es que es de ventaja, y con eso se preocupa. Ah, ¿pero es qué? Es un superior. Si usted está inseguro, entonces váyase. Es un atrabanco en la casa, un problema. Es Mercedes contra Sonata. Y el jefe divorciado. Oye. No me está ayudando en la casa. Con su papá y con su papá. No me estás aportando económicamente. Tengo yo que está fajada y también, entonces cuando llegue a la casa, el tililá, tililá, déjalo, pégate, porque el jefe, el jefe, el jefe, va a seguir. Fiel con hambre que infiel o cuadrado. Ya tú sabes. Adelante. Yo creo que es una falta de confianza del hombre hacia la mujer. Totalmente. No importa que quien sea esté detrás de ella, él debe confiar ciegamente en su mujer. No seas hablador, que tú no vas a confiar. No, pero no. Tiene cuarto. Y si le estás montando a la mujer, tú eres el jefe de ella. Es su opinión, mi amor. Es su opinión. Pero es mala la opinión. Es decir, Adel. Adel, pero es mala. No hay opiniones malas. La mujer que va a ser infiel va a ser fiel estando él en olla, sin trabajar. Gracias. Así es. Aunque el tipo gane menos. No, Correa. No, Correa. Correa, no, Correa. No, no, no. No, 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 Correa. La que va a ser infiel va a ser infiel. Y el que va a ser infiel, no importa también. No, mentira, mentira. Claro que sí. En el hombre, sí, yo te lo creo. Pero la mujer que va a ser infiel, hay factores que hay. El hombre es infiel por deporte. La mujer cuando es infiel, no importa que sea jefe, que sea el conserje, que sea el mensajero. Se enamoró. Si ella quiere ser infiel, lo va a ser. Correa, pero no es igual. Espérate, espérate. Pero no es igual una mujer que tiene un tipo que de momento la cosa no está bien. Y ella tiene un pretendiente que es su jefe rico, pero el tipo está produciendo dinero. Pero a que bajo esa misma situación tiene el tipo que es jefe rico, el tipo la cosa no está bien y encima de eso no hace trabajo. Si es una mujer criada con moral, con moralidad, no entrega. Con principio, con educación. El amor a ese jefe. ¿Cómo te crian a ti? ¿Cómo te crian a ti? ¿Qué pregunta random? ¿Cómo te criaron a ti? Con moral. Pues Pipi, cosa que me crió, vuelvo a salir hoy. Valores, te inculcó, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Sí, Pipi, sí, siempre. Ética, moral. Sí, Pipi, siempre, siempre. Respeto a los derechos humanos, a la ciudadanía moral y cívica. ¿Qué has hecho? Te pregunto. Criar a sus hijas, sí. No, pero pregunto. A las hijas. A las hijas. A las hijas. Y él se vuelve a decir todo lo que yo haga. Exacto. A lo que dijo Pipi. Perdón, te voy a hacer la gran pregunta del año. Cuidado. ¿Te gustaría que tus hijas se casen con un hombre como tú? No, nunca. Ay, Dios mío. Pero como tú, o sea. Pero un ejemplo, ni cuerpo, ni cara, ni comportamiento. No, 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 no. No tengo un hombre. Lejos, ¿eh? No lo deseas. ¿Eh? No lo deseas, hermano. Lejos de gente como yo. Pregúntale a Alessandro. Y Dios inteligente. Ajá. Hombre malo así, de hembra nada más para que vean. Sí, para que vean. Cuatro hembras. Hombre malo. ¿Cuántas hembras tú tienes? Cuatro hembras. Tú eres malo. Ya tú sabes. Ah, es maluco. Sí tú, lo estás a hembra. No, pero papá dice ahora que es hembra. En brita, en brita. Tiene cuatro hijas, pero aquí hay uno que tiene muchas hembras. Ay, 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 ay. Ustedes van a seguir. ¿Eh? Pues sí. Dichoso, pero. Vamos al debate. Es muy dichoso. Y el botellazo. Aquí hay que se le va a pegar el botellazo. MacGyver. Vamos al debate. Bueno, yo creo que es falta de confianza y de seguridad de ese hombre. Porque ¿cuántos hombres han dejado su trabajo porque han tenido un affair o porque le gustan a una compañera o a una jefa? El hombre tiene más fuerza de voluntad, mi amor. Oye, oye. Oye, ¿de dónde? El hombre no sabe decir que no porque entiende que pone en juego su hombría. Sin embargo, a una mujer, como Vice Correa, si le pesa el ruedo, si es una mujer que se respeta, que respeta su dignidad como ser humano, pero sobre todo respeta su casa y su compromiso con ese hombre, no va a caer. Es que te atacan los tigres después, Isaura. ¿Y por qué te tienen que llevarte de eso? Estoy como Germán. Yo no me estoy alimentando bien, Carvajal. Ella lo que tiene que hacer es pedirle al jefe un mes de vacaciones sin disfrute de sueldo. ¿Para qué? Y cuando su esposo vea que en la casa, cuando él dice, yo quiero un pan con queso mozzarella, no hay. Tú quieres que lo humille, entonces. Aquí no hay quien lo compre. Tú quieres que lo humille. Que él se dé cuenta que está por encima. Es una falta de confianza de ese hombre. Esa mujer está ofendiendo a esa mujer. Que él se dé cuenta que por encima de sus inseguridades, de su machismo, de querer tomar decisiones sobre el trabajo de su mujer y de sus miedos, están las necesidades de ese hogar, de las cuales él también forma parte. Lo que pasa es, no es un buen ambiente para una mujer casada trabajar en un sitio donde tu jefe te esté enamorando. Lo que pasa es que... Ella no va a estar tranquila. Que él cree. No, ella lo confirma, ella lo reconoció. Sí, ya lo dijo. Sí, yo le gusto, pero yo estoy en mi trabajo. Cuando una mujer tiene ciertos atributos, regularmente cuando llega a un lugar donde no se establecen límites claros, alguien siempre va a mirarla. Y si va a abandonar sus espacios... Sí, pero la que tiene que establecer límites claros es ella. Si ella lo contó, si ella lo contó, no te interesa. Si ella lo contó, no te interesa. Si ella va a abandonar. Digo, momentico. ¿Qué? Oh. Momentico. Un segundo ahí. Ay, Correa. Grito. Hay mujeres que te presentan así, en un cóctel, en un junte, son frías, son frías, son, son, tienen esa mente como un magneto, que te presentan a quien está saliendo, de tú a tú, como un palo así normal. Sí, pero si te dicen, si te dicen, fulano me está enamorando, es que no le interesa. No, no, no. A veces preaviso, Correa. No es lo mismo. Ya se saben, algunas se saben ese truco. Mira, pero para... Y se adelantan y dicen, fulano me está enamorando, para que tú creas que no le interesa, y tú te distraigas. Y ahora, para finalizar, con mi idea, si esa mujer es atractiva físicamente, y donde quiera que ella llegue, va a tener que abandonar su puesto por las inseguridades de su pareja, le conviene más dejar a la pareja. Te ve bien, enséñame la foto. Le conviene más dejar a la pareja. Yo no manejo fotos. ¿Por qué dime tú? Yo no, no acepto. Bueno, tu hábito. ¿Qué? Ahí tu hábito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú lo aceptas? Es su nueva faceta. Él la bloquea. Tú es que estés dichoso. No, no te de provocar. ¡Maguíbel! ¡Maguíbel! Es nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Mañanero, buen día. Dios mío, pero no se dejan. Hello. Hello. Dale. Buen día. Está bueno el ejemplo, y si es el hombre que le toca. Ay. ¿Y si es el hombre que la jefa está bueno? No lo deja su trabajo. ¿O no la jefa? No lo deja. Ahí está. Ahora se quedaron callados. Este silencio. ¿Y el miedo que le tienen a la creencia? No sabíamos si era. Hello. Hello. ¿Y Saura? Dale. Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. No son jefes. Lo mismo que yo. Hello. Hello. Dale. Bueno, lo primero que hay que entender es que uno como hombre es territorial. Tú puedes tener un carro, el carro con más seguridad, con lo que sea, y tú no lo vas a amanecer en un barrio de la Interferi. Aunque no, aunque sí, claro que no trabaja. Ya. Déjate de eso. O sea, no es verdad que tú vas a estar tranquilo sabiendo que el jefe todo el día está enamorando a tu mujer. Ya lo sabes. No, no duermes, no duermes ocho horas. No es verdad. No, 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 confía en ella. No, yo confía en ella. Tú estás bajito. Cuando yo voy a congreso con ella, me lo presento de una vez. Fernando Sena es esposo de Llan. Una pregunta. ¿Cuánto tú estás generando mensualmente en tu casa económica? 120 mil pesos. Ahí está. ¿Cómo que no da? Y es como que tú vives. No, esto es rico, esto es clase media, pero no es rebelde. No la generamos más que tú. Pero que este genera mucho y la esposa genera el doble. No, generan bien. Cuídate, aprieta. La esposa es rica. No hablen de generar. Y ciertas mujeres me están enamorando. ¿Qué es lo que tú haces aquí a las nueve de la mañana? No, no, no. No confía en ella. Tú no hablas de la confianza. No pruebe acá. Que no tengo nada que hacer en la cama. Exacto. Hello. Buen día, mañanero. Adelante. Esto sí joden, estos tigres. Oye, no siento honestidad en esa cabina. Tienen que ser más sinceros. Si hubieses ido al revés, no estuvieran diciendo lo que informaron a la mesa. Hello. Es verdad que aquí hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí es su programa, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no, yo se lo digo en el aire. Ah, pero me han preguntado. Yo no he opinado. ¿Algo me han volado? Es verdad. Es verdad, te van a sacar. Regálame, dame la pregunta a mí, porque tú me estás volando. Te volaron otra vez con los sobrecitos que trajeron ayer. ¿Cómo? ¿Tú no lo viste? ¿Cuál es el sobre? ¿Cuál es el sobre? Pero entregaron unos sobres, Boli Manolo. Manolo entregaron unos sobres ayer que trajeron. Manolo. Para ti y a mí no han dejado. No, 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 no. No sé, desconozco. No me manejo ese tipo. No te vayas hoyo. Dios te libre. Un tipo enamora a tu esposa. Dios te libre. Enamora a una esposa, di a una. Una esposa, ¿no? No, por ejemplo. Yo lo libre. No, no. Yo le libre que alguien le quiera. No te vayas. No te vayas a trabajar. A una esposa. A una esposa. Dios, el jefe está enamorando a la esposa. Es ahora sí. Genérico. Y el tipo. Está sin trabajo. El tipo está sin trabajo. La cosa está floja. 7 minutos sin trabajo. Pero él dice, con esta zozobra no podemos vivir. El tipo te está enamorando. Y a ti. Comamos bien. Que es lo correcto. Que ella deje el trabajo. O sigue ahí y pase eso por alto. No, no. Es que el hombre, hombre. No te vayas a ese tipo de cosas. Come piedra. No, tú como hombre. La fecha que ella se vaya para el trabajo normal. En Facebook está la solución. ¿Cómo así? En Facebook. Ve al Facebook de ella. Y saca sus mejores fotos. Sabe que ella ha dado su viaje al río. A fula. Claro. Le ve las fotos de traje baño. Claro. Guardale ocho fotos de ella. Y ocho fotos tuyas. En Bermuda. Y dile, mira, muéstrale esa al jefe. Y por si acaso, muéstrale esta mía. Mira, que ese trabajo no se puede perder. Miren. Claro. Miren, lo único que es sagrado en una casa. Es el único suelo que te dan. Porque cuando están entrando dos, se puede discutir. Pero cuando nada más te entran los dos, eso es sagrado. Eso hay que cuidar. Bueno, ven acá, muchachos. Un hombre está tranquilo si le están enamorando a su esposa. Yo creo que... Su tesoro. Si se acuerda. Si está comiendo, la trae comida caliente. Y él no está produciendo. Si se acuerda sin cenar, él va a estar más intranquilo. Porque cuando ese estómago de noche habla, no hay forma de dormir. Yo creo que cuando pasa eso, cuando hay esa debilidad, hay que intimar mejor. ¿Cómo así? ¿Con qué año? ¿Y ahora? ¿Y qué? ¿Con serio? Explícame el concepto. Cuando el hombre está... Tiene que bajarse. Debilidad económica. Debilidad económica y falta de movimiento. La esposa no quiere. De finanzas. Tiene que ser entonces... Entonces, intimar... Una fiera. ¿Es que la esposa no quiere, boli? Sí, no, no, no. Una fiera erótica. Sí, de verdad. Cuando ella llega agotada del trabajo. Pero tú sabes. Ese jefe. Es lo mismo que cuando tú sales con una mujer que económicamente es más poderosa que tú. ¿Para qué lo único que tú te estás buscando? Ya. Para el hombre compró el mano. La pelvis. Debe de ser... Sí, pero la necesidad. Miren, está loco por hacer un lío. Miren, termina el tema. Lo que viene está tan bueno. Mejor no te digo nada. Mejor no te digo nada. Nada. Quédate en el mañanero. Lo nuevo y lo mejor.